Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, arrancamos, ¿Verdad? Arrancamos. El día de ayer estuvimos viendo algo bien interesante, que es lo que es el lead magnet, ¿Verdad? El lead magnet. Eso estuvimos viendo. Y profundizamos un poquito, pues, sobre eso, ¿Verdad? ¿Qué otra cosa vimos aparte del lead magnet? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? Los estrategias de campaña para Facebook. Ajá, sí, cabal, estrategias de campaña por Facebook, ¿Verdad? ¿Y qué vimos ahí? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, estábamos viendo, este, ¿Quién se acuerda de las estrategias que vimos? Primero en el local comercial, ¿Verdad? Local geográfico, luego ¿Cuál otra vía? Diferentes perfiles de valla persona. Diferentes perfiles de valla persona, ¿Correcto? También estaba la segmentación profunda, ¿Sí? Segmentación profunda, ¿Qué más? Estaba también. Landing versus. Ah, sí, la landing versus, versus lo otro, los mensajes, ¿Verdad? Sí. ¿Qué otra cosa había? El bazookazo, ¿Verdad? También había diferentes lead magnets, necesaria otro. Sí, hacer campañas con diferentes, diferentes lead magnets. Esa es otra estrategia, ¿Verdad? ¿Qué otra podíamos decir? Creo que esas fueron las que, las que básicamente estuvimos viendo el día de ayer, ¿Verdad? Y después, pues, un listado completo de lead magnets que vimos alrededor de, si no me equivoco, son 30 o 40 lead magnets diferentes, que uno puede colocar en sus campañas, ¿Verdad? Acordémonos que lead magnets, la idea central es atraer, atraer prospectos a un freebie. Bueno, el lead magnet básicamente es un freebie. ¿Ok? Hablamos sobre, ¿Se acuerdan de la escalera de valor, verdad? Todo eso lo estuvimos hablando. Bueno, hoy vamos a hablar más específicamente sobre el buyer persona. Vamos a terminar el tema de lo que es el embudo de ventas o el inbound marketing. Y terminamos este día con el cálculo del retorno de la inversión y retorno de la inversión publicitaria, que son dos diferentes. Y ahí terminamos, pues, esta unidad, esta sección. Y nos vamos a la presentación. A ver. Mientras vienen los demás y pasamos lista. Aquí estamos. Bien. Se pueden crear un buyer persona, es decir, un perfil de un cliente, básicamente respondiendo estas cuatro preguntas. ¿Sí? Karen, dígame. Esto es solo recordarle que no nos envió la presentación. Sí, es cierto. No la mandé por una razón. Después me puse a pensar. Y es que haría falta las láminas de ahora. Así que dije, mejor que le vaya completo, pues, todo lo que hemos visto hasta el día de ahora. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Por eso fue que no la mandé. Pero sí la voy a mandar. Pero igual, siempre recuérdeme, siempre recuérdeme, porque se me puede ir un poco ahí la piscucha, verdad? Bueno, primero, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es mi cliente? Es decir, ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Estado civil. Si está trabajando, no está trabajando. Obviamente, si va a pagar, necesita trabajar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿El qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tipo de productos quiere? ¿Por qué quiere el producto? ¿Qué satisfacción? ¿Qué necesidad quiere satisfacer? Y por último, pues, el cómo. ¿Cómo lo quiere? ¿Sí? Si usted responde estas cuatro preguntas, ya tiene básicamente un perfil básico de un buyer persona. Ahora bien, nosotros también podemos hacer, y le voy a mandar siempre ahí en el material que mande en el grupo, va a incluir eso, lo que estamos viendo ahorita, lo que es un... lo que es un... un perfil que nosotros hemos... pues nos gusta bastante en relación al buyer persona, ¿sí? Y es este que vamos a desarrollar ahorita. Bueno, para empezar, nosotros necesitamos un... empezar por un avatar, ¿sí? Un avatar y un nickname, es decir, un apodo. Vamos a tomar en cuenta ahorita, para hacer el ejercicio, algunos de los productos que ustedes estuvieron... estuvieron presentando hace un par de días. No sé quién me ayuda con alguno. ¿Producto o servicio? Los perfumes. Los perfumes. Ok, muy bien, excelente. Perfumes. Ahora bien, ¿quién, para quién va dirigido? ¿Va hombre o mujer? Para mujer. Para mujer. Para mujer. Ok, muy bien. Entonces, le vamos a llamar, vamos a crear un perfil y le vamos a poner un nombre a ese perfil. Nos vamos a ir a Google, para buscar una imagen. Veamos. Los perfumes. Los perfumes para mujer. Vamos a ponerle tipo de cliente, ¿verdad? Tipo de cliente. Puede ser la mujer, una mujer trabajadora que trabaja. Es decir, que trabaja, o yo sé que todas las mujeres trabajan, ¿verdad? Pero algunas trabajan de casa y otras trabajan, pues, en una oficina. Y le vamos a poner la mujer trabajadora. Vamos a poner la mujer trabajadora. Vamos a elegir. 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 Vaya, aquí hacemos. Vamos a elegir. Vamos a elegir. Ahí está. Entonces le ponemos. El apodo, el nickname. La mujer trabajadora. Muy bien. Luego, ya que tenemos esto, nos vamos a quién es. Ya dijeron que va a ser mujer, ¿verdad? ¿Qué edad podría tener esa mujer? A ver. Entre 18 y 30 años. Ok. Entre 18 y 30 años. Muy bien. Edad entre 18 y 30 años. Ok. Ya dijeron ahí, género femenino. Uy. Me trago la presentación, permítanme. Ahí está. Estamos de regla. Veamos. ¿Qué se hizo el curso? Ahí está. Ahí está. Voy a botar. Uy, uy. Estamos teniendo problemas técnicos. Permítanme un momentito. Vaya, creo que ya estuvo. Bueno, sigamos. Ok. Ahí está. Género femenino, ¿verdad? ¿Ciudad? ¿De qué lugar? San Salvador. San Salvador. Ok. Ok. Salvador. ¿Estado civil? ¿Importa o no importa? No importa. No importa. Ok. No importa. Puede ser de los dos. ¿Hijos? No pensamos en eso, pero... No pensaron en eso. ¿Tampoco importaría o sí importaría? ¿Cómo no? Porque si es... Tendría que importar el estado civil y los hijos porque también, o sea, los gastos que tiene la persona. Ok. Entonces, sí importa, ¿verdad? Sí, porque, o sea, independientemente tendríamos que saber cuáles son los gastos, no solo porque... Pero, 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 licenciado, a todo esto, ¿cuál es el producto o solo es una... yo me acabo de conectar, por eso... Ah, ok. Sí, sí, el producto es las lociones. Ah, ok. Las lociones, las que mencionaron la vez pasada, las que presentaron la vez pasada, las que estamos tomando ahorita en cuenta. Hicimos esto, es decir, buscamos un avatar que represente al Valle de Persona y le pusimos un nickname, es decir, un apodo, sería la mujer trabajadora. Y estamos armando el perfil. ¿Por qué ponemos un avatar y un nickname? Para identificar y tener una noción bien clara a quién vamos dirigidos, por eso se ocupa eso. Es básicamente recurso pedagógico, recurso memotécnico, tal vez. Entonces, bueno, estábamos acá. Entonces, Estado Civil dicen que sí es importante. ¿Qué Estado Civil tendría que ser? No sé, ¿verdad? No sé si... Licenciado, dígame. ¿Y esa fichita para qué es? Esta fichita estamos haciendo el Valle de Persona, es decir, el perfil de mi cliente para luego ir a la plataforma de Facebook y hacer la segmentación. Es que como es perfume, no sería mejor el avatar ser mujer joven. O sea, digo, porque mujer trabajadora es como que estuviera ofreciendo otro tipo de producto. O sea, el nickname sería en vez de mujer trabajadora, mujer joven, ¿así dice usted? Ajá, por los años que pide el fabricante, ¿no? Ok, entonces cambiémosle acá, en vez de mujer trabajadora, mujer joven. Pues bien, de todos modos, el dibujito ese nos parece bastante joven, ¿verdad? El avatar. Perfecto, entonces Estado Civil, ¿cuál sería? Casada, soltera, acompañada, viuda, divorciada. Yo creo que, bueno, creo que no importaría tanto, porque igual todos, todas, todas utilizamos perfumes, seamos casadas, seamos solteras, o sea, entonces todas. Yo creo que no sería como tan, tan importante, ¿verdad? Si el Estado Civil no sería tan importante, digo yo. Ok, ¿alguien más iba a decir algo? Por ahí oí. Ok. No, no, vaya, no es importante, vaya, entonces, pongámosle aquí, vaya, no aplica, no es importante. ¿Hijos? ¿Importante o no importante? Sí, sí es importante. Ok, ¿cuántos hijos más o menos podría tener? De uno a tres, tal vez. Sí, de uno a tres. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace mi mayor persona? ¿Qué cargo podría tener? Oficinista? Operadora? Tal vez de una maquila. O sea, es decir, personal operativo, administrativo, personal mando medio. Administrativo. O sea. Administrativo. Administrativo. Ok. Administrativo. ¿Cuánto gana? Estudiante administrativo. Puede ser estudiante administrativo. Muy bien. ¿Cuánto gana? Un promedio. Bueno, desde el, yo digo de, que desde el salario mínimo salvadoreño hasta. Habría que ver cuánto vale el perfume. ¿Cuánto valdrá el perfume? Más o menos. ¿Perfume para mujer? Bueno, yo no sé, no sé en cuánto, en cuánto. Hay desde 15 dólares. ¿Cuánto? Ajá, desde 15 dólares. Ok, vaya, pero estamos hablando de la marca. ¿Cómo que se llamaba la marca? Tierra sensitiva. Tierra sensitiva, vaya. Entonces, tierra sensitiva, más o menos, ¿cuál es el precio de venta? No lo habíamos platicado. Pero ellos dijeron que querían, que, que, que fuera un perfume muy exclusivo. Muy exclusivo. Ayer dijeron eso, que querían que fuera especial, exclusivo. De, de 80 dólares. Y todo lo orgánico es más caro, todo lo natural es más caro. Sí, entonces, ¿cómo cuánto podrían dar el perfume? ¿En aprox? ¿50, 80 dólares? ¿Cómo es la compañía? ¿35, 40 dólares? 35, 40 dólares. Entonces, para una persona que, que va a comprar un producto de 35, ¿cuánto tendría que ganar? 450. 450. Va. De 450, pongamos un rango. A 650, vaya. Aprox. ¿Para qué otro ingreso podría tener? Si tuviera, ¿verdad? ¿No? ¿Qué otro ingreso podría tener? ¿O solo el salario? Samuel. Los del esposo, tal vez. Ok, tal vez el esposo, ¿verdad? Licenciado, disculpe mi pregunta, si será tan, no sé, o sea, de ignorante, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo es que Facebook sabe hasta lo que ganamos? O sea, ¿cómo es que Facebook sabe de cuánto gana una persona más? Digamos, bueno, yo soy del tipo de persona que yo en mi Facebook, yo no pongo dónde trabajo, yo he puesto otra costa. O sea, puedo estar trabajando en alguna empresa, pero yo no pongo dónde trabajo y es más, omito mucha información personal. A ver, le voy a responder, le voy a responder esa pregunta y es bien interesante la pregunta, la verdad. Facebook saca datos de estilos de vida que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? Y hay un dato donde uno puede definir más o menos cuánto podría ganar una persona y es a través de qué tipo de celular utiliza. Ahí Facebook se puede categorizar, por ejemplo, yo puedo lanzar una campaña solo para que los que tengan iPhone y se supone que los que tienen iPhone es porque tiene cierto nivel de poder adquisitivo, ¿sí? O de repente solo los que tienen Samsung puedo lanzar una campaña. Inclusive en Samsung, ahí están las categorías, ¿verdad? Un S no sé qué, un A no sé qué, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, pueden ir categorizando el nivel de ingreso. Ah, o sea, de que es como que Facebook hace como una, eh. Un cruce de información. Ajá, eh. Ajá. O sea, es como que también que le le pide a Google ciertas cosas. No se las pide. Eh, lo que sucede es que, eh, bueno, Google y Facebook son competencia en cuestión de publicidad en línea. Entonces, no es que se las pida, sino que captan los datos de los mismos aparatos electrónicos. Ya sea computadora, laptop, eh, celulares, tablet, todo eso, ¿verdad? De ahí captan los datos. Facebook examina, eh, las preferencias de cada usuario. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Será, será, será que también por ahí habría alguna, algún cruce de información con aplicaciones bancarias o algo así? Quizás aplicaciones bancarias no, pero sí podrían haber cruces de información, por ejemplo, con Instagram, en el caso de Facebook, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, con, inclusive hasta por WhatsApp, acordémonos que Facebook es dueño de WhatsApp. Eh, y así pues, eh, ¿qué puede ver Facebook en WhatsApp? Que supuestamente es, es cifrado, ¿verdad? Bueno, los estados, los estados, usted puede poner los estados. Y compras también. Las compras, exacto, ¿a qué le da like? Por ejemplo, de repente hay gente que ve, eh, por decir algo, almacenes, ¿verdad? Y aparece publicidad almacenes y le da like a la publicidad almacenes o de repente se mete a comprar algo. Todo eso Facebook lo ve. ¿Qué tipo de compras realiza? O sea, a nosotros nos tienen bien parametrizado, ¿verdad? ¿Quiénes son, quiénes son sus contactos? ¿Con qué contactos usted está más seguido? Sí, porque también pueden, pueden, pueden hacer eso. ¿Por qué razón? Porque, acordémonos que los, los celulares tienen GPS. Entonces, de repente usted está en un lugar y a las aplicaciones saben dónde está. ¿Verdad? Entonces, este, eh, tanto Google Maps como Facebook, todas esas aplicaciones, tienen lo que es el GPS, ¿verdad? Usted puede de repente poner, eh, qué sé yo, ¿verdad? Estoy en tal lugar, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? En WhatsApp. En WhatsApp. Entonces, y acordémonos que Facebook es dueño de WhatsApp. Entonces, todo eso, pues, eh, van haciendo cruces de información. Es un algoritmo bien complejo y bien complicado, eh, es inteligencia artificial. Entonces, por ese, de esa, de esa manera, cuando veamos ya la plataforma de Facebook, vamos a ver eso. Cuando veamos la segmentación, quiero ver quién más ha levantado la mano. No sé si quedó respondida a su pregunta. Sí, sí, eh, es que yo, más que todo, eh, sí, yo ya he segmentado y yo ya he colocado eso. Pero entonces, eh, yo simplemente tenía la duda de cómo es que Facebook recolecta esa información. Pero ya, más o menos, ya. Ah, perfecto. Eh, Carlos dice otra, quizá otra forma que utilicen, por menos negocios, que se hace en el Marketplace. Sí, también podría ser por Marketplace. O sea, Facebook y Google utilizan todas las plataformas que tienen para recabar información de los usuarios. Toititas. Para, eh, saber qué es lo que está pasando en el mercado. Y tener, pues, eh, gente así como nosotros que quiere hacer publicidad y llegar al mercado adecuado, ¿verdad? Al mercado adecuado. Bueno, vamos a ver, sigamos. No sé si quedó respondida a la pregunta. Sí, 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 licenciado. Siga. Excelente. Vaya, vamos a ver. Otros ingresos. Digamos que... Licenciado, perdón. Solo una, una aclaración. Dígame. ¿Por qué tiene que ser de ese precio o más o menos de ese precio? Porque no es loción la que se está promocionando ni splash. Es perfume. Y entre los aromas, el perfume es el más caro. Porque va puro. Va puro. Entonces tendría que ser quizás que tendría que ganar un poquito más, ¿verdad? No, todo el mundo lo puede comprar siempre y cuando, eh, porque están comprando calidad, calidad. Ok, perfecto. Bueno, entonces, según usted, está bien este rango de, de cuánto gana, ¿verdad? Digamos que dejemos, dejemos la ciba. Vamos a ver, ¿algún hobby que pudiera tener? Una mujer joven, tal vez le gusta ir a... Generalmente, generalmente, las mujeres jóvenes que compran lociones, me imagino que salen bastante, salen de compras, salen al cine, o salen con su pareja a algún lado. Ajá, salir de compras, salir de compras, al cine. Sí, creo que... Bueno, quiero ver, sí, salidas más que todo. Diversión, no sé. Excelente. ¿Tiempo libre? ¿Qué podría ser en tiempo libre? Y el de compras, arreglarse. Arreglarse, tal vez, ¿verdad? Y en el salón de belleza. ¿Qué tipo de contenido es? El maquillaje. Ah, sí, maquillaje, tiene razón, ¿verdad? Maquillaje. Pero sería hobby, quizás. Maquillaje. ¿Qué tipo de contenido es? Ah, podría ser ahí también maquillaje, ¿verdad? Contenido, maquillajes. O algo un poquito más general, puede ser cosméticos. En cosméticos entra una gran gama, ¿verdad? No solamente el maquillaje, ahí se entra tratamientos, etcétera, ¿verdad? Para el cabello. Salud y belleza podría entrar ahí. Ah, sí, salud y belleza, muy bien. Excelente, salud y belleza. Vale, vamos a ver. Sigamos. Next. ¿Qué hace con su dinero? Artículos relacionados a lo que anda buscando, ¿verdad? Salud y belleza. Salud y belleza. ¿Qué marcas posee? La marca de carteras, digamos que tiene algún bolso de Gucci por ahí. Podría ser. Podría ser. Michael Kors también. ¿Ah? Michael Kors. Ah, Michael Kors. Es bastante común, bastante común. Muy bien. Aquí está mal. La palabra está mal. La palabra está mal. Ah, Lela. Ok. ¿Qué hora son ahorita? Veamos. 26 para pasar lista rapidito. Está bien, Paola, no hay problema. Pasamos. Solo terminamos esto y pasamos lista. ¿Qué marca, Lela? ¿Cuál podría ser? Luis Butón. Exacto. Lo U. Y algo así se escribe, ¿verdad? Creo yo que se escribe así. No, ahí, ahí, ahí podría, ahí podría entrar Gucci también. Ok. Gucci, muy bien. Es decir, sé cómo se escribe. ¿Dónde compra? ¿Dónde compra? ¿Comprar en el centro, en el mercado o en almacenes? En almacenes. En almacenes. Centro, centros comerciales, ponga. Centro comerciales. Ajá. Centro comercial. ¿Cuánto gastará? Unos trescientos dólares, tal vez. Doscientos. Yo me voy por los doscientos. Por los doscientos, ¿verdad? Ok. ¿Tendrá deudas? Probablemente sí, ¿verdad? Tal vez alguna tarjeta de crédito. Y algún préstamo. Ok. Esto es para conocer cómo el transfondo del, el trasfondo del, del perfil, ¿verdad? Y esta parte de acá es bien interesante, porque aquí es donde nosotros vamos a agarrar para sacar el copy. El copyright. ¿Qué es el copyright? El copyright es la, el texto persuasivo. ¿Sí? El texto persuasivo. Ojo con esto, que si hacemos bien este ejercicio, vamos a tener muy buenos textos persuasivos. Ok. Está la parte de la identificación y donde vamos a poner qué es lo que está, lo que le está pasando ahora mismo y cómo se siente al respecto. Entonces empezamos acá. ¿Qué es lo que le está pasando ahora mismo? Está buscando un perfume. ¿Sí? Está buscando un perfume. ¿Y cómo se siente al respecto? Un perfume diferente. Ok. Un perfume diferente. Excelente. ¿Qué más? Y aquí, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Quieres sentirse? ¿Cómo? ¿Ves? Importante. Ok. Importante. Muy bien. ¿Quieres sentirse importante? Excelente. Y aquí podemos seguir llenándolo, ¿verdad? Pero para, nada más para, ejemplo. De ahí vamos con la promesa. ¿Qué es lo que le vamos a prometer nosotros al cliente? ¿Cómo puedes darle la solución al problema? ¿Sí? Bueno, que es un producto antialérgico. Ok. Producto antialérgico. De larga duración. Ajá. Que con poquito, bastante dura. Larga duración. Poca aplicación. Ajá. Ecológico. Vamos a ver. Ecológico. Ok. Ecológico. Esa es la promesa que nosotros estamos dando, ¿verdad? Al cliente. Producto antialérgico, larga duración, poca aplicación y ecológico. Ok. ¿Qué te hará sentir importante? Que sea auténtico. Único. Auténtico. Auténtica. E importante. Sería. Auténtica, única e importante. A todos nos gusta sentirnos únicos, ¿verdad? Único. E importante. Ok. Esa es la promesa. Sí. Ahora vamos con expectativa del cliente. ¿Qué sueños, anhelos, objetivos tiene el cliente? Sí. Podemos decir que. Sentirse exclusivo. Podría ser. Sí. Sentirse exclusiva. Que la gente le sienta el aroma y le diga, ¡qué rico hueles! Ok. Resumiendo, sería como elogiar. Quizás, sí. Podría ser. Elogiar. Vamos a ver. ¿Cómo le hacen sentir esos sueños, anhelos y emociones? Ok. Con una mejor autoestima. Especial. Especial. Excelente. Muy bien. Vaya, vamos a ver. Objeciones. Esta parte es bien interesante. Porque aquí nos vamos a adelantar a qué objeciones podría tener el cliente al momento de comprar. ¿Qué son objeciones? Objeciones son aquellas razones del por qué el cliente le va a decir a usted que no. Porque el cliente le va a decir que no al producto. Y pueden haber un sinfín de objeciones. Un tonazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser las objeciones que el cliente podría presentar? Primero, vamos a hablar sobre las características del producto o servicio. Aquí dice que es opcional. Lo puede poner o no lo puede poner, ¿verdad? Yo, más que características que se le pusieran, le pusieran los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Este. Poca aplicación. Es decir, dura más. Sería aquí. Dura más. Ese es un beneficio. Dura más. ¿Qué otro beneficio? Ajá. Que no es común. Que no es común. Ok. Ese podría ser. Es más exclusivo. Podríamos poner el precio. El precio podría ser, es decir, económico. ¿Ahorra más? No, porque estamos hablando de una loción de 45. Entonces, como no todas las personas tienen los 45 dólares, ¿verdad? O sea, las características del producto o del servicio, estamos hablando de algo bueno. Precio a veces también se toma como exclusividad. Entonces, por eso digo. Sí, en ese caso fue lo que dice el compañero. Porque si hablamos de que el producto va a ser exclusivo, el precio no tendría que ser como un precio tan bajo, por así decirlo. Por ejemplo, el iPhone. Cuando comienzan o cuando lo lanzan al mercado un nuevo modelo, siempre comienzan con un precio alto y luego lo van bajando. Para más no tener exclusividad con los clientes. Excelente. Entonces, se trata que sea caro. Ok. Vale. Entonces nos vamos a esta parte, que esta parte es quizás una de las más interesantes. Muchas gracias, Carlos, por el detalle. Que se comunique con Paola. Díganme. Que se comunique con Paola. Que es la encargada. Vale. Veamos. Pensamiento de no compra. ¿Por qué no lo podría comprar? ¿Por qué no dijera que no? No hay ninguna razón. Sí, siempre hay alguna razón. Bueno, pero en este caso, lo que ofrece el producto es bien difícil porque es natural, antialérgico, o sea, muy exclusivo y casi no hay competencia. Sí, podría ser que no le guste el olor del perfume. Ese sería uno. Ese sería uno. La contraparte, la contraparte de durar, la contraparte de que dure más sería de que, ajá, que no le gusta el olor. También podría ser que ya tiene identificación con una marca. Ok, muy bien. Sería como, como yo la hago a esta persona, hacer que ella pruebe, por así decirlo, o adquiera esta nueva marca. Entonces, eso sería también como algo importante. Muy bien. Prefiero otra marca. Quiero ver quién levantó la mano por ahí. Veamos. Este es Samuel. Y después, Wendy. No, no, es que siempre se me olvida bajarla. Ah, ok. Wendy, entonces, dele. Otra cosa, licenciado, como una objeción, podría ser de que la marca no ofrezca envíos o cosas así, o al menos no compraría algo así. Si no me ofrecen un envío, por decirlo así, digamos, si la empresa está en San Salvador y yo estoy en San Miguel, entonces obviamente no lo compraría. Lo único que en el perfil pusimos que era de San Salvador. Ok, no, ya entendí. No aplicaría ahí, ¿verdad? Este, digamos que, quedémonos con estas dos, ¿verdad? Vale, yo, yo enfatizaría sobre el precio siempre. O sea, porque igual no todas las personas tienen los, los 45 dólares. O sea, podría ser el precio. Ok, vale, entonces vamos a poner aquí una, una, dos, tres. Vamos al copy. Podemos empezar con una pregunta, como por ejemplo, si te dijera, y por eso sirve esto, para empezar con, votando la subjeción. Pero, si te dijera que te podemos ofrecer un perfume mucho mejor que la marca que utilizas, a un mejor precio, y con un excelente aroma, ¿me creerías? Podríamos empezar por ahí, votando de una sola vez las objeciones. Y ahí presenta el producto, ¿verdad? Te presentamos, ¿cómo se llama? Pero, habría que ver qué tan, ¿cómo se llama? Convincente sería como este texto que vamos a utilizar también. ¿Cómo ese? ¿Qué tanto va a convencer al cliente? Bueno, en ese caso sería el prospecto, el cliente que utilizamos, el, perdón, el texto que utilizamos. Eso, para eso es lo que estamos armando. O sea, ahorita me lo estoy inventando, así de la nada. Pero, la idea es utilizar esta información que hemos puesto acá para comenzar a crear el copy. Y la idea de hacer esto es para votar de una sola vez la objeción que el cliente pudiera tener. O podría empezar simplemente con, este, por acá. ¿Quieres sentirte importante? ¿Sí? Y ahí empezamos con el producto. ¿Verdad? De ahí vamos con las expectativas. Decimos, siéntate, importante. ¿Qué más dice acá? Exclusiva. Con un aroma que digan, qué rico hueles. ¿Verdad? Para decir algo. Si tú no sabes. Y que ahorres, y que ahorres más que otras marcas. Exacto. Que ahorres más que otras marcas. Por ahí va. Entonces, la idea de hacer esto es de aquí sacar ideas para sacar los anuncios y los copies. Precisamente para eso sirve este perfil. ¿Sí? O decirle, tal vez, aroma único que te hace soñar. Por ahí, por ahí va. Exacto. ¿Y de dónde lo sacamos? De aquí. De lo que hemos hecho. La primera parte, que es esto de acá, es lo que nos sirve para identificar a quién estamos vendiendo, para hacer la segmentación. Y esta parte de aquí nos sirve ya para hacer el copy. ¿Sí? El copy, así se llama copyright, que es la redacción persuasiva, así se le llama en marketing digital. Es decir, es aquel texto que va arribita del anuncio y uno pues lo lee, ¿verdad? Entonces, ese es el copyright. ¿Ok? Pero, ¿quedó claro este ejercicio? Igual aquí le va a ir en la, en las láminas le va a ir todo esto. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Sí, señor. Está claro. Excelente. Esto de aquí que dice visión de marca, esto no le haga mucho caso, aquí se me olvidó quitarlo. Era para un, para un cliente que nosotros desarrollamos y le pusimos eso, pero se me olvidó quitárselo. Pero, de todo modo, está bonito lo que dice. Este, vamos a ver. El inbound marketing. ¿Qué es el inbound marketing? Pero antes de pasar esto, vamos a pasar a la pista de asistencia, antes de que se nos olvide. Veamos. Porque capaz se nos olvida y. No sé si ya todos ya hicieron los laboratorios uno y dos. No lo han hecho, háganlo, por favor, porque nos están pidiendo eso, que todo el mundo ya lo tiene que haber hecho. Hola, se me fue el interés un ratito. No, yo lo que le quería preguntar era con respecto a todos los ejercicios que estamos haciendo, si nos va a pasar algo. Sí, sí, claro. No se las pasé ayer porque me puse a pensar, digo, si se las pasó, si se las pasó, se no estaríamos viendo estas otras láminas. Entonces dije, mejor se las pasó el jueves en la noche o viernes por la mañana, que estén todas las láminas completas. Veamos, hoy es 31. ¿Angélica? Presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Blanca? ¿No está Blanca? Ok. ¿Carlos? Presente. Excelente. ¿Tamariz? Presente. Muy bien. ¿Eric? Presente. Excelente. ¿Eva Sofía? Aquí estoy. Ok. ¿Glenda? ¿No está Glenda por ahí? ¿Yvette? Presente. Jaime. Presente. Presente. Excelente. Jennifer. Presente. Julia. Presente. Excelente. Karen. Presente. Muy bien. Catherine. ¿No está Catherine? Ok. ¿María José? Presente. Muy bien. Marisela. Presente. Ok. Miriam. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Misael. Aquí presente. Ok. Paola. Presente. Muy bien. Reina. Presente. Rocío. Rocío. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Rodrigo Alejandro. No está Rodrigo. Alejandro. Alejandro. Si veo algo, puede. Ya los hizo. Ok, Carlos. Ya hizo los exámenes. Excelente. No está Rodrigo Alejandro. Bien. ¿Rodrigo Anthony? Presente. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Roxana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Samuel. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Wendy. Presente. Y Zulma. Esta es Zulma. ¿Quién? ¿Por qué no? Bueno. Bueno, sí. Continuamos entonces con lo que estábamos viendo. Vamos ahorita al embudo de ventas. O conocido también como inbound marketing. Ok. El inbound marketing también es conocido como el marketing de atracción. Y anteriormente a este concepto se le llamaba también efecto pool de marketing. Es decir, pool es jalar. Ok. O marketing de seducción. También se le conoce como eso. ¿Verdad? Marketing de atracción, seducción o efecto pool de marketing. Así se le conoce. Son los nombres que tiene en lo que es el inbound marketing. Porque tenemos el inbound marketing y el outbound marketing. Es decir, el in tiene que ver con atraer. Es decir, jalar el cliente a mi producto. ¿Sí? O servicio. Y el outbound es al revés. Empujar el producto o servicio a las manos del consumidor. ¿Sí? Son las dos estrategias o dos tipos de estrategias de marketing globales. Es el inbound y el outbound. Es decir, la atracción o el efecto pool o el efecto push. Es decir, empujar. ¿Sí? Empujar. ¿Y cómo funciona eso? Bueno. Funciona a través de embudos como este. ¿Verdad? Como marketing de atracción. Y la idea es crear primero el awareness. Como se le dice en inglés, awareness. Es decir, la conciencia que existe el producto. El vice cliente. Ok. Yo no sé que existen. Y de repente ve la publicidad y dice. Ok. Sí veo. Veo que existen. ¿Verdad? De ahí viene lo que es la consideración. Y luego la decisión. ¿Sí? Entonces esto es un embudo. Es un embudo. O se le conoce también en inglés como funnel. ¿Sí? Un funnel. Un funnel de ventas. Es un funnel de ventas. Entonces. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno. Primero hacemos una campaña. Para tener conciencia. Es decir. Que la gente sepa que existo. En la campaña. Que sepa que existo. Y de ahí viene la consideración. Y de la consideración a la decisión. Ya viene la conversión. Sí. Ya viene la conversión. Es decir. Que primero ve. El prospecto. El anuncio. Quizás lo pasa de largo. Se detiene. Probablemente. Entre al. Al. Al landing. Para ver qué hay. Y se sale. Sí. Ahí está. Ya existe la conciencia. De que nosotros existimos. ¿Ok? De ahí viene. Un retargeting. Para crear consideración. Y decisión. Es decir. Que la gente. Decida. Por el freebie. Sí. Por el freebie. O el lead magnet. Y comienza a probar. El producto o servicio. Ahora bien. ¿Por qué no me funciona? Cuando lo intenté. Errores más comunes. Al vender por internet. Bueno. El 80% de las personas. No saben cómo hacerlo bien. Ese es uno. Dos. Utilizar el botón azul. Es decir. El botón promocionar. Ahí usted puede tener. Bastante alcance. Muchos likes. Pero casi ninguna venta. ¿Sí? Si no. Tiene que ser por medio del business. El business manager. De Facebook. Mandarlos a la página web. Ese es un error también. Mandarlos a un sitio web. Cuando el sitio web. No está diseñado para vender. Sino para dar información. A no ser que sea una landing. Una landing. Si ya está diseñada. Para. Que el cliente. El prospecto. Deje los datos. Sitios no optimizados. Es decir. Sitios. Que tardan un montón. En cargar. ¿Por qué? Porque están demasiado cargados. Con videos. Con. ¿Cómo se llama? Con imágenes. Pesadas. Etcétera. Entonces. Sitios no optimizados. El cliente. De repente llega. Le da click al. Al anuncio. Lo lanza. Lo lanza a una. A una landing. La landing. Preciosa. Linda la landing. Pero tarda. Cinco minutos. En cargar. Entonces. Nadie la va a ver. Este. No saben cementar. Ni usar palabras claves. Es decir. Todo lo que estamos aprendiendo ahora. No lo saben usar. No tienen. No conocen bien. Al público objetivo. Eso es algo muy importante. Saber. Conocerlo bien. Otro error. Es el letargo. En la comunicación. Es decir. Si la campaña. Eh. Al cliente no le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. ¿Sí? A nadie le gusta esperar. Entonces. De repente. Usted tarda un montón. En contestar. Ya sea por mensaje. O por correo electrónico. Entonces. La gente. Como que. Ya pierde el interés. Como decimos en venta. Se enfría el cliente. Se enfría la venta. ¿Por qué? Porque la venta. Es netamente por emoción. Por eso es importante. Tener y responder. Rápido. A las comunicaciones. Con el cliente. Si. Espera demasiado largas. Espera demasiado largas. No dar seguimiento adecuado. Etcétera. Por eso es que no funcionan las campañas. Muchas veces. Y esto ya es en sí. Este. Un diagrama. De lo que es. Básicamente. Este embudo. Ya está diagramado aquí. Venimos nosotros. Y creamos un. Anuncio. Hacen Facebook Ads. Instagram Ads. O Google Ads. ¿Sí? Creamos el anuncio. ¿Sí? Con un lead magnets. ¿Sí? Creamos el anuncio con un lead magnets. Con una oferta irresistible. Y lo lanzamos a un formulario. ¿Sí? A un formulario. A una landing. Cuando llena los datos. Le va a salir la página de gracias. Automáticamente. Cuando le sale la página de gracias. Ya se han captado los datos. Y aquí hay dos opciones. ¿Sí? O tres opciones. La primera es que se captan los datos. Del cliente. Y automáticamente se le llama. Se le contacta de alguna manera. Dependiendo del tipo de datos que usted pidió. Lo otro es. Que el cliente llame. ¿Sí? Que el cliente llame. Eso puede pasar también. El cliente le interesa. Quiero que me llame. Y si no me llaman. Y la llamada. Pues no pasó muy algo. Entonces. Venimos. Y comenzamos con una secuencia de correos electrónicos. Aquí tenemos. Tres correos. Bueno. Cuatro. Con este. Secuencia de valor. ¿Sí? De valor. Y luego. Vamos a una secuencia de conversión. Es decir. Aquí van cuatro aportando valor. Y dos correos. Para cerrar la venta. ¿Y a dónde la va a dirigir? A la misma landing page. ¿Sí? Sería esta misma. Solo que aquí. Pero dibujo. No sé por qué. Bueno. Ok. Entonces. Esta es. Un diagrama. Este es un diagrama. Hay. Hay un montón de diagramas. Esto se le puede llamar como. Un funnel. Mínimo. Viable. Es decir. Es lo menos. Que se tiene que hacer. Es lo menos. Que se tiene que hacer. Hay funnels. Mucho más complejos. ¿Sí? Mucho. Mucho más complejos. Por ejemplo. Vamos a ver algunos. Hay una aplicación. Que es muy buena. Que se les recomiendo. Que se llama Funnelitics. Para crear. Para crear funnels. A ver. Vamos a Funnelitics. Y vamos a crear. Lo que es. Y vamos a ver ahí. Funnels. ¿Cómo es que funciona? Funnel. Vamos a ver. Vamos a Google. Ahí está. ¿Tiene su parte que es gratis? Claro. Como todas estas herramientas. Dan una parte grata. Y otra que hay que pagarla. ¿Verdad? Pero la versión gratuita. Pues. Es bastante completa. Esos son algunos funnels. Que hemos desarrollado. Un poquito más complejos. Sí. Sí. A ver. Ahí está. Ahí está. Y aquí les voy a explicar más o menos cómo es. ¿Verdad? Este es nada más para. Para. Para captar prospectos. Este es un cliente. Que se le presentó una propuesta. de dos campañas. De dos campañas. Una que va en inglés. Y otra que va en español. Entonces la de inglés va dirigida a Europa. Estados Unidos, Canadá. Inglés en general. ¿Verdad? Es decir. Es decir. Es decir. Que cualquier país que ingrese. Dinamarca. Noruega. Etcétera. Va a presentar la. La publicidad. En inglés. Y le va. Va a ir dirigida a una landing. A ver si está. Va a ir dirigida a una landing. Donde el prospecto va a llenar los datos. Si no lo llena. Vamos a hacer un retargeting en Facebook. Y a la vez una secuencia de correos electrónicos. Lo mismo sucede acá. Solo que esta es en español. La campaña. Es decir. Va para toda Latinoamérica. Y con. Eh. Español en general. ¿Verdad? Y la misma historia. Vamos a ver otra. Ahí. A ver esta. Ok. Esta. Ya es. Para mi commerce. Esta ya es para mi compra. Empezamos con la campaña. Sí. Empezamos con la campaña. Tres tipos de campañas. Este. Aquí sería en Google. Aquí sería. El. La red display de Google y Facebook. Y aquí sería pues Facebook y Instagram. Llega una carta de ventas. Ojo con esto. Que cuando se hace una. Eh. Campaña para un e-commerce. Es decir. Para vender el producto. Como por ejemplo. Para los perfumes. Se hace lo que se le conoce como carta de venta. Es decir. Un mini e-commerce. En el cual solo se presenta ese producto. Y que la gente pueda comprar ese producto de una sola vez. Y aquí va todo el proceso. ¿Verdad? De repente viene. Le da clic. Y ahí va. A ordenar. Quiere comprar el producto. Antes de pasar el checkout. Viene una página de upsell. ¿Qué es eso? Upsell. Es decir. Que le ofrezco alguna otra opción adicional. Complementaria al producto que está queriendo agarrar. De ahí viene el checkout. Y se compra. ¿Verdad? Ahora bien. Hay muchos ingratos. Que dejan el producto en el checkout. ¿Sí? Yo soy uno. Ya lo he hecho. Entonces. ¿Qué sucede? Automáticamente. Aquí podemos captar a la persona. Y le podemos enviar una secuencia de correos electrónicos. A los que dejaron abandonados el carrito. Y a los que sí hicieron la compra. Se le mandaba una secuencia de correos electrónicos. Con productos nuevos. O diferentes. A los que compró. ¿Sí? Entonces. Este es la. Este es el embudo. O el funnel. De un e-commerce. ¿El otro? Sí. Hay algunos que son. Bueno. Por ejemplo. Este está interesante. Licenciado. Dígame. Una preguntita. Bien importante. En el aspecto de. De su sentir. ¿Por qué? Dejó colgadito. El carrito. Ah. O sea. Es. Es. Es bien importante saber. ¿Por qué? Porque pueden haber un montón de razones. Por el cual la gente deja. El carrito abandonado. Exacto. Exacto. Hay un montón de razones. ¿Por qué razón puede ser? Me arrepentí a última hora. Quizás dije. En vez de comprar esto. Me voy a comprar otra cosa. Me interrumpieron. Y yo perdí el interés. Etcétera. ¿Verdad? La página se cayó. Ajá. La puede pasar. Se tardó mucho en cargar. Y yo soy desesperado. Pueden haber un montón de razones. ¿Verdad? O simplemente quería ver hasta dónde puedo llegar. Para ver. Qué es lo que. Qué es lo que viene. ¿Verdad? Le doy clic. Le doy clic. Le doy clic. Hasta que llegue hasta ese punto. Gracias. Ok. Perfecto. Aquí tenemos. Para otros clientes. Este es otro funnel. Parecido. Solo que con algunas variantes. Siempre pues. Aquí es la estrategia de diferentes anuncios. Diferentes grupos de campaña. Tanto para Google Ads. Instagram. Y Facebook. De ahí va siempre la carta de ventas. Con un lead magnet. Sí. Con un lead magnet. Y aquí. Vamos a hacer. Aquí se va a hacer una secuencia de correos. A cada una. De las. De los pasos. Para por ejemplo. Si solamente llegó acá. Igual. Hacemos un retargeting en Facebook. Y secuencia de correos. De 5 a 7. Si llegó solo al checkout. La misma historia. Y si llegó a la página de gracias. Es decir. Que sí compró el producto. Vengo yo. Y le digo. Mire. También está este otro producto. Ok. Esta es otra. Otra forma de. De un funnel. Para un e-commerce. Y luego. Pues. Aquí. Cuando. De una vez que compra. También se le hace un retargeting. Pero con otros productos. Diferentes a los que compró. Y secuencia de correos. De correos electrónicos. Que nos lleva. Allá. Aquí. Ya me lleva. A una. A un sitio web. ¿Verdad? Aquí no. Aquí era una carta de venta. Aquí es un sitio web. Ya. Aquí es mi e-commerce. Este no es mi e-commerce. ¿Sí? Entonces. Esta es la secuencia. Para un. Otro e-commerce. Otro e-commerce. Bueno. Vamos a ver. Y para terminar. Para terminar. Vamos. A ver ahorita. ¿Dónde estábamos? Ya para ir terminando. Sí. El cálculo del retorno de la inversión. ¿Sí? Y retorno de la inversión publicitaria. Son dos diferentes. Aquí. Yo voy a saber. ¿Cuánto es el retorno de mi inversión? Eso significa ROI en inglés. Retorno de la inversión. Es decir. Más o menos cuánto me va a regresar. ¿Verdad? Y el ROAS. El ROAS es el retorno de la inversión publicitaria. Es decir. ¿De cuántos dólares invierto? ¿Cuánto me va a generar? Básicamente eso es lo que significa eso. ¿Verdad? Así que estas son las dos fórmulas. Que se utilizan en lo que es las campañas publicitarias. Realmente se utiliza más esta. El ROAS. No el ROI. Porque el ROI es más global. Sí. Porque aquí puedo incluir. Dentro de la inversión. Podría incluir yo, por ejemplo. No solamente el costo de la publicidad. Sino que el transporte. Y el transporte no tiene que ver con la publicidad. Pero puede ir ahí. En la inversión. En cambio. El ROAS es distinto. El ingreso por ventas. Menos los gastos que generaron la campaña publicitaria. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ya de irnos. Solo a manera de repaso. Vamos a ver. Solo a manera de repaso. Acordémonos que el marketing estratégico. Es una metodología de competencia en el mercado. ¿Sí? La marca más famosa en el mundo es la Coca-Cola. ¿Ok? Acordémonos que la visión, promesa, atributos y emoción. Es lo que conforma la estructura esencial de la marca. ¿Y cuáles son los pasos para prospectar? O para, perdón. Para crear un buyer personal. Lo básico son. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Nada más. Haciendo una recapitulación. Bueno, compañeros. Llegamos hasta acá. Hagan el examen, por favor. Examen 3. Examen 3. Y el día de hoy o mañana, por la mañana, les mando al WhatsApp, pues, esta presentación. Para que ustedes la estudien y todo. Dios me lo bendiga a todos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Asunciado, buenas noches. Gracias, buenas noches.